Salimos juntos, tenemos un par de minutos Tírame una foto, que se vea Con lado quiero meterlo y no sacarlo Tengo un trío con lado quiero meterlo y no sacarlo Tengo un trío con lado quiero meterlo y no sacarlo Púntalo Rosa, qué linda es Rosa, qué linda es Rosa, qué linda es Chulería, me parece ahorita un lindo atleto Sata el baby, la sata la nena De que yo tengo una notita que me sube y me baja Ay, ay, que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Sube y baja y yo te lo rozo Ay, papi, tú eres un loco Para robarte besos yo soy la más chorra El pelo a dos colores como toda la cerra Me quedo en tu camita si tengo pachorra Rosa, qué linda es Rosa, qué linda es Rosa, qué linda es Porta de necho, mi mujer me dio un botón Estoy contento Muy calento No se va sin terminar ¿Cómo era? Querimos a... Este, este o este Échale saliva, se fue Este, este Curve and assist, panetish, replay a six Come, tear some of this Yo, bunny, come bounce, panny, buddy Take it off, take it Mami Ya no jalo, tu si, para ti, te jalo, pelo Ay, be que tú quieres un bate Ponlele bueno Ay, be que tú quieres un bate Peña, bella cosa, ma, tiki, tiki Me lo tiras dos pa' atrás, tiki, tiki Como se lo hago brincar, tiki, tiki Mami, rapa Bota, 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 bota Tiki Pimps in the crib, ma Drop it like it's a Corre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!